John, vacílate de esto. Me crearía si te digo que hay una niña Disney muy diferente a las demás. ¿Una niña Disney, Juan? ¿Qué es eso? Así se le dicen a las niñas que han sido parte de una serie o de una película de Disney Channel. ¿Cómo que hay una diferente a las demás? ¿Todo ha sido lo mismo? Bueno, por ejemplo, es el caso de Lindsay Lohan, Demi Lovato, Bella Thorne. Algunas de estas chamas estuvieron involucradas en algunas controversias y, según Disney, mancharon un poquito de su imagen de canal familiar. Ah, pero ¿qué hizo entonces la chama? Es diferente. Bridget Mendler fue la protagonista de una serie que se llama Buena Suerte, Charlie. No tengo ni la más remota idea. Tiene todo el sentido porque Buena no te fue. ¿Y entonces? Algunos dicen que probablemente fue por ella. Luego de esto, ella hizo varios proyectos, pero en ninguna la pegó. Pero se dice que a la par, mientras grababa, esta pana mira todo lo que hacía. Estudiaba Derecho en Harvard. Sacó un doctorado de filosofía en el MIT. Se especializó en Derecho Espacial. Y junto a su esposo, creó una compañía que se llama Northwood Space. Y ahí hay nada más y nada menos que es la CEO. Esta empresa se dedica a crear satélites para comunicaciones a largas distancias. Y de Ñapa quiere trabajar junto a SpaceX para conquistar Marte. Bueno, ya sabes.